Música Esta tarde hemos, con la iniciativa de la empresa Paramonga, hemos venido a recibir la donación de 10 litros de alcohol para ser utilizados en la desinfección de nuestras instalaciones en la compañía de bomberos de Barranquilla. Música Sí, estoy muy agradecido, aplaudo la iniciativa que tiene la empresa Paramonga, a pesar de que la de la distancia no deja de colaborar con nosotros y bueno, en esta lucha todos sumamos. Música